Radio Con Voz Doce minutos de las tres. La vez pasada, la semana pasada, lo mencionamos a Andrés Ibarra, acá al aire. Él estaba escuchando y le escribió a Gabriela Vulcano. Andrés Ibarra es el ex ministro de Modernización durante el gobierno de Mauricio Macri. Creo que hasta que dejó de existir como tal, ¿no? El ministerio. Bienvenido, Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Gabriela. Alejandro Wall. Alejandro. Sí. Toda la gente que nos escucha. En realidad fue cambiando de nombre. Y se fueron dividiendo algunas actividades. Pasó a ser innovación en la época de Alberto Fernández con parte del tema, porque la otra parte de empleo público o de las telecomunicaciones se dividieron en otras áreas. ¿Usted siente que modernizó al Estado? Por supuesto. A ver, ¿en qué? Nosotros fuimos precursores en todos estos procesos. Empezamos en la Ciudad de Buenos Aires, con el concepto este de ciudades inteligentes, metiendo la digitalización en todos los trámites internos. ¿En qué, por ejemplo? En los trámites a distancia. Todos los expedientes. Pero para la Ciudad de Buenos Aires, por un lado. Sí, y para el usuario, digo. Ahí voy. A partir de la Ciudad de Buenos Aires, llevamos esto a Nación, digitalizando más de 200 organismos, con más de 20 millones de expedientes de todo tipo. Todo. Las comunicaciones oficiales, las firmas de los decretos de los ministros, de los ministerios, los trámites entre ministerios. Y después los trámites a distancia, todo tipo de trámites que hay entre distintos organismos. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los procesos parciales o totales, como es el registro. Dejamos, por ejemplo, el tema de los registros del automotor, que yo considero que son todas las tramitaciones que pueden hacerse completamente digital. ¿Y por qué? Y sin embargo, dejamos el sistema montado y empezó a funcionar de esa forma. Y obviamente a mí me tocó, como cualquier usuario, hacer un par de transferencias. Y para sorpresa mía, todo lo que es, por ejemplo, fijar la cita, por decir así, la haces digital. Y haces lo que se llama la precarga. Precarga lo llaman. Y en donde vos, bueno, podés cargar información, datos, etc. Sí, pero después hay que ir a... Después te hacen llevar... Sí, claro. Claro, después te hacen llevar todos los papeles, fotocopias de cosas que además habías mandado, por ejemplo, el tema de la cédula. O sea, sin ningún sentido. Pero cuando le tocó a usted ser ministro de modernización, ¿por qué no modernizó eso? No, nosotros sí lo modernizaron. Nosotros metimos lo que se llama el sistema para que eso empiece a funcionar así. Y empezó el, ¿cómo se llama? El Ministerio de Justicia a desplegarlo. Y ahí se frenó. Y ahí nos fuimos. Ahí nosotros nos fuimos. Y en lugar de continuar, como muchas otras cosas, por ejemplo, con las provincias. A las provincias nosotros... No, bueno, pero perdón. A cada provincia le dimos el sistema... ¿Cuatro años para dejar de ir al registro automotor? ¿Hacían falta? ¿No lo podían haber resuelto antes Garabano, por ejemplo? No, 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 no. Esperá, espera, espera. Cuando nosotros llegamos al Estado Nacional no había nada. Primer punto. O sea... ¿Cómo no había nada? Para ir para atrás. No había absolutamente ningún trámite digital para que te des una idea de lo que significaba eso. Todos los expedientes, igual que cuando llegamos a la Ciudad de Buenos Aires, eran todos absolutamente papel. No, no es así. No, sí es así. Porque yo lo viví y eso es objetivamente así. No, yo he hecho trámites en la página del ANSES en 2013 y en 2014 para mi familia y se hacían en la página del ANSES. Cuando te digo todos los trámites, estamos hablando... ¿Sabés cuánta gente trabaja en la administración pública? 200 organismos, 200 organismos, con 220.000 personas. Que trabajan en todos los ministerios. ¿Sabés cuánta gente capacitamos? Espera, espera, no, porque digo, déjame, si vengo, déjenme hablar. Sí, sí, claro, claro. Si no se van a quedar con lo que dijeron fuera... Le pido precisión. Con fuera de contenido. Sí, sí. Con fuera de contenido. Nosotros, por ejemplo, para meter el sistema de gestión documental electrónica, capacitamos a 200.000 personas que hoy tramitan digitalmente. O sea, si vos vas a cualquier organismo y a la administración central, vas a poder ver que cuando se larga un expediente de un lugar a otro, se hace por vía digital. Y antes, todas eran carpetas que se trasladaban de una oficina a la otra. Es así de sencillo. Andrés, dice Milei que quiere aplicar ahora Google a la reforma del Estado, que habló en Silicon Valley, con Zundak Pachay, con la gente de Google, y que ellos tienen un paquete para hacer la reforma del Estado. ¿Hace falta eso? A ver, primero, a favor, yo creo que el presidente tenga una agenda vinculado con los temas de innovación, o sea, contacto, por decir así, con Google, con OpenAI, con Microsoft, o sea, con las empresas de tecnología, es importante para el país porque te vinculás con los líderes, digamos, en materia de tecnología, aplicaciones, etcétera. Estas empresas, como muchas otras, tienen desarrollos, tienen plataformas, tienen software que pueden ser aplicados, tanto en el sector privado como en el sector público. El tema es que todo eso que empieza por el lado correcto, que es tener un vínculo hacia ese mundo del presente y del futuro, después se lleve a la implementación. Y el tema es que realmente en la organización que tiene el gobierno hoy haya, exista la capacidad de implementación de todas estas plataformas, porque no queda solo en la agenda. ¿Cree que existe esa capacidad del gobierno para poder implementar estas fotos que venimos viendo del presidente? A ver, yo creo que es muy importante empezar por la decisión política y por el compromiso, eso es importante, per se. Después, depende de la organización que tenga el gobierno, que tenga el Estado y que efectivamente en algunas áreas se invierta, porque estos son sistemas, salvo que nos lo regalen, son sistemas de gestión. Entonces, ahí habrá que ver que las áreas estén en condiciones de poder llevarlo adelante. Por supuesto, depende de la organización, de la formación de las personas, de que haya capital humano para llevarlo a cabo, porque este es otro tema. Cuando yo te recién te decía lo de las 200.000 personas, es porque mucha gente era muy incrédula respecto de este tema de, no, ahora viene el tema del expediente, entonces mi laburo. Y no es así, porque en general la gente que hoy se pudo capacitar en estos temas es usuario y la verdad que es tener un valor adicional a tu formación. Entonces, eso en general, digo, es importante. Ahora, desde el punto de vista del gerenciamiento para que esto se implante, hace falta conocimiento, hace falta expertise, como diríamos. Bueno, esa etapa todavía no llegó, veamos qué cosas nos pueden dar en términos de desarrollo. Hoy se habla mucho de inteligencia artificial. En inteligencia artificial, que cuando terminamos nosotros, empezábamos a ver temas de lo que se llama el machine learning, que es inteligencia artificial, pero más para las cosas automatizables, por decir así, por ejemplo, para respuestas que tienen que ver con información previa, en donde vos haces un motor de reglas y con eso respondés, como son los chatbots, por ejemplo, pero que son cosas masivas. Bueno, todo eso se puede empezar a hacer jugar en distintas cuestiones de funcionamiento del Estado, en temas administrativos, como en otros aspectos, digamos, por ahí más delicados, como es salud, etcétera, etcétera. Usted ahora preside una fundación, ¿tiene intenciones de incorporarse al gobierno en algún cargo? No, no. No, no, yo estoy trabajando en una fundación que se llama justamente País Abierto y Digital, con un equipo, muchos de los cuales me acompañaron en la gestión, es un equipo de especialistas en los distintos temas. Pero, por ejemplo, con Federico Sturzenegger, ¿podría llegar a trabajar en caso de que él desembarcara en el gobierno? A ver, yo tengo un, llamémosle, expertise, experiencia, producto de todos los años que tuve de gestión y de mi formación profesional. También con Macri, ¿no? En el grupo Macri, en Correo y demás. Sí, sí, en el sector privado. Sí, sí, yo trabajé en el sector privado toda la vida y los últimos 12 años de mi vida los dediqué a la función pública, 8 años en la Ciudad de Buenos Aires, 4 años en Nación, en Ciudad de Buenos Aires 4 como ministro, 4 como ministro en Nación, y ahora hace 4 o 5 años, digamos, este es el quinto año, estamos trabajando en consultoría en estos temas. Bueno, obviamente yo colaboro y ayudo en estos temas de mi especialidad sin ningún problema. Y Federico, en este caso, él hizo un trabajo bastante detallado, bastante desarrollado, de regulación, etcétera, que después terminó por el tema de la política con la ley de bases, ¿no? Bueno, mucho de eso, en muchas de esas cosas nosotros trabajamos muchísimo porque pasamos de implementar los sistemas a trabajar después en la reingeniería de los procesos para optimizarlos, y después es una cosa importantísima, que muchas veces en algunas áreas y sectores es más importante que el propio sistema, que es la normativa, porque efectivamente hay normativa que atrasa... Perdón, me quiero detener en algo que recién mencionó, que Sturzenegger ya había trabajado en el proyecto de la ley bases o ómnibus previamente, o sea, ¿hace muchos años la tenía? No, no, no. Ah, entendí como que ya lo había trabajado. No, 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 digo que después, cuando... La tenía para Bullrich y terminó... Sturzenegger trabajó para Patricia, y después terminó con mi ley... En general todos ustedes están medio en ese tránsito, ¿no? Se está derritiendo el PRO. ¿Quiénes somos todos nosotros? ¿Y el PRO? ¿El PRO? No, no, el PRO tiene su propia identidad y ahora... ¿Cuál es? Ahora el objetivo... ¿Son oposiciones o oficialismo? Ahora el objetivo, no. Nosotros creo que somos un partido político que tiene su identidad, que como yo dije los otros días, es el partido, desde mi punto de vista, que más cuadros para el ejercicio de las funciones de gobierno y de políticas públicas tiene en la Argentina, con más formación, con más conocimiento, es un partido que tiene su identidad, que ha hecho... Es el que encaró los temas de reforma del Estado, de gobierno abierto y transparencia... ¿Y no siente que le afanaron la bandera? Es una palabra importante, la de transparencia, ¿no? Por ponerlo en términos futboleros, que ahora nos metemos en el mundo boca, ¿no siente que le afanaron la bandera un poco? No, para nada. ¿Que mi ley está haciendo lo que ustedes habrían querido hacer? No, no, nosotros hicimos lo que hicimos, hicimos también lo que se pudo... No, no. ¿Cómo no? Terminó mal, terminó perdiendo el presidente en primera vuelta. Sí, a ver, nosotros punta a punta terminamos sacando 8 puntos más que cuando fuimos elegidos. Es decir, que desde la población de 33 puntos que sacamos cuando ganamos, en la primera vuelta siempre, después del balotaje es otra cosa, ¿no? Sacamos 41 puntos. Y yo creo que no terminamos mal, que hicimos muy bien muchas cosas, que terminamos dejando un país en equilibrio fiscal, con inflación a la baja, con tipo de cambio alto, o sea, con cuentas en equilibrio... No, nada de eso es cierto. No, todo de eso es cierto. Yo soy economista, ¿no? Bueno, me alegro. Entonces, debatamos. Claro, Macri dijo, además que lo midamos por la pobreza, ¿no? Y la pobreza terminó mucho más alto. No, pero eso, espera, espera, espera. Eso es otra cosa. Es lo que dijo Macri. Yo te estoy diciendo, cuentas fiscales en equilibrio... Inflación al doble... Esperá, no me escuchaste, no me escuchaste las tres cosas que dije. Sí. Cuentas fiscales en equilibrio, tipo de cambio alto, inflación a la baja. El gobierno que siguió, que fue un desastre, no terminó aprovechando absolutamente ninguna de estas cosas para inclusive acelerar todo lo que tardó años en generar un acuerdo para reprogramar la deuda, para, como decían, bajarle la carga o el peso de los intereses a la Argentina. Y fue un desastre. Entonces no hubo ningún plan de desarrollo, la pobreza se multiplicó y la inflación que con nosotros terminó en medio de 50 puntos, el gobierno kirchnerista lo multiplicó por cuatro. Y la pobreza... Ustedes lo multiplicaban por dos. La pobreza fue un desastre. Claro, se están peleando el roto con el de Escocibe. No, 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 porque es muy difícil. A ver quién fue peor. Esperá, pobre, la gente se va a aburrir un poco, ¿no? Pero te quiero decir esto. Es lindo cuando hay puntos de vista en contra. Hablemos de la evolución de todo esto. ¿Qué quiere decir? Nosotros en el 2017 ganamos las elecciones. Listo, punto número uno. En un país que estaba creciendo con planes en cada área, planes de infraestructura, infraestructura aérea, lo que estamos hablando de modernidad, rutas, telecomunicaciones, etc. Vino la crisis del financiamiento que no nos permitió seguir acompañando lo que en ese momento estaba dado porque la gente no pedía este shock en reacción a, digamos, a la bronca con la política. En ese momento el gradualismo era lógico y había que financiarlo. Cuando se cae el financiamiento por una serie de circunstancias, vos sos economista y lo podemos ver, entonces ahí eso obliga al shock y ese shock que nos permitió terminar con las cuentas en equilibrio fiscal, te vuelvo a decir, después con la baja en inflación que después volvimos a tener el golpe cuando gana el kirchnerismo. Obviamente, porque la gente descreyó entonces de lo que venía y pegó el salto del dólar, pegó el salto inflacionario, pero finalmente quedamos en una posición como para poder avanzar desde ahí. ¿Entendés? Eso es lo que yo digo. Igual no sé por qué desembocamos acá, pero no importa. Hay dos miradas distintas dentro del PRO. Mauricio Macri, usted lo sabrá mejor que nadie, plantea que hay que mantener la identidad del partido y pensar eventualmente en una alianza electoral con la libertad de Avanza. Patricia Bullrich directamente dice que hay que fusionarse con la libertad de Avanza y co-gobernar algo que ella está haciendo, pero supuestamente no es en nombre del PRO. ¿Qué mirada tiene usted respecto a eso? No, no, yo coincido con que el PRO tiene su identidad, tiene que trabajar nuevamente en la identidad ayornada a esta época en función, llamarle, del cambio de época, del cambio de agenda, de lo que la gente está pidiendo, pero claramente yo soy partidario de mantener la identidad del PRO por separado. Y después el PRO puede hacer alianzas como cualquier partido político, en cualquier proceso electoral en el mundo con aquellos partidos con los que se puede converger hacia una propuesta, por decir así, política, económica, social, etc. Estamos hablando con Andrés Ibarra, que además de exministro de Modernización de Macri, fue candidato a presidente en las últimas elecciones de Boca. Pasaron seis meses ya de las elecciones. Bueno, ¿cuál es el balance sobre lo que pasó en esas elecciones donde Juan Román Riquelme ganó por empleo margen a su candidatura? 60-40. 65, ¿no? Si metés las mesas de los llamados socios truchos que metieron por la ventana... Bueno, vamos a eso, vamos a lo que usted denomina socios truchos. No hace autocrítica. No ellos, sino la dirigencia, el oficialismo de Boca, que recurriendo a maniobras truchas, oscuras, metió por la ventana a socios de distintas categorías. Por ejemplo, socios... Que pareció que habla Macri, ¿eh? ¿Cómo? Que pareció que habla Macri, que era tal... ¿Yo? Sí. Hace muchos años. A mí me decís, sí. No, no, pero este tema es interesante por este motivo. Primero había muchos de esos 13.000 que son los que vimos, los que identificamos. Muchos de ellos que ni siquiera eran adherentes. Y los hicieron adherentes a la mañana y los hicieron activos a la tarde. Bueno, pero eso... Un grupo. No, no, claro. Eso es muy importante porque Boca tiene un estatuto, Boca tiene un reglamento que dice que el adherente es un socio que en oportunidades de pasar activo se va a respetar la antigüedad y otra condición, que el club va a demostrar el aumento de capacidad para que eso justifique que puedas pasar activo. Nada de esto pasó. No, pero finalmente, digo, es una decisión, es una discusión abstracta porque... Y porque de esos 13.000 votaron... La mitad fueron a votar a esas mesas. Es decir, si hubieran querido hacer un amaño electoral, ahí no estaba porque la diferencia era mucho mayor. Y además en la gestión de Daniel Angelici también pasaban los adherentes a socios plenos de esa manera. Entonces lo que le quiero preguntar es precisamente si la judicialización de esa elección finalmente nos lo terminó perjudicando porque generó una especie de movimiento muy fuerte alrededor de Riquelme, que al margen de que es un ídolo del club. Sí. Como resultado final, cuando uno lo ve, efectivamente nosotros hasta el momento previo a la denuncia estábamos dos puntos arriba en las encuestas que por supuesto lo que miden no es quién va a votar o quién no, sino del padrón con una muestra representativa cómo estaba la situación. Después, si justo no van a votar más proporción tuya que de los otros, bueno, ese es otro problema. Pero digamos, en la medición de las encuestas estamos dos puntos arriba. Y efectivamente, después de las encuestas, en donde pasó lo siguiente. Nosotros, cuando vimos eso, que lo descubrimos porque en determinado momento del proceso electoral del club, las agrupaciones políticas reciben... El padrón. El padrón, exactamente. Entonces, nosotros viendo eso, cómo se habían hecho socios, de qué manera, no respetando ninguna antigüedad, tuvimos la obligación, pero hasta ética, ni siquiera especulativa en términos de números, porque por supuesto que 13.000 es un número importantísimo, porque en definitiva es el 30% de la gente que votó. Pero coincide conmigo que eso mismo sucedía en el gobierno anterior. Déjame, te redondeo esto. Entonces, ante esa situación, primero era indignante ver lo que hicieron, primero. Segundo, no, porque además hicieron, no es que no solo no respetaron la antigüedad, porque no la respetaron, porque eligieron de algunos años, por ejemplo, del 2013, que había X cantidad, suponte, 2.000 adherentes, esperando ser activos, ¿viste? Y eligieron 300, y 400 del año siguiente, etcétera, ¿no? Una cosa así. Y después este otro grupo, que entró por la ventana directamente, porque los hicieron socios activos directamente. Pero para no caer en lo técnico, porque... No, pero no es técnico, son números que... No, pero está bien, pero estamos ahí discutiendo un detalle que, digo, fue abstracto, porque después votó la mitad de eso, o sea, no había un amaño electoral detrás de eso, y sin embargo sí hubo una... Esperá, eso es lo que descubrí, eso es lo que vimos. Bueno, no sé si hay otros. Las elecciones finalmente se hicieron, y finalmente Riquelme ganó por antes. Y en esas mesas, en eso que vos decís esa muestra, ¿sabés cómo salieron? 90-10. Sí, bueno, pero en esto fueron la mitad. ¿Estás cuestionando el resultado? Estoy... No, 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 estoy justificando el resultado que justamente las mesas de los socios llamados truchos terminó 90-10, justamente justificando la maniobra electoral que hicieron. Y un punto más, ¿no le dolió que no haya ido a votarlo Mauricio Macri? A ver... Era su compañero de fórmula. No es a votarme, en todo caso, al voto de la propuesta nuestra. ¿Y por qué no fue? De la lista, de la lista. No es una cosa personal. Sí, sí, sí. No, no, me pareció entender que lo llevabas a una cosa personal, que no es. No, 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 porque... Bueno. No, porque usted es el candidato presidente. En definitiva, ¿qué es lo que pasó? Las elecciones iban a ser el 3, el domingo 3. La jueza dispuso, hasta tanto Boca no corrigiese todo esto, no podemos hacer las elecciones. Esa es la decisión de la jueza. Y ahora hablamos un segundo de lo que vos comentaste, el perjuicio que eso nos trajo. Entonces, yo sabía, Mauricio tenía una serie de temas que para el 3 los había postergado y ya el 17 no pudo no ir, no pudo no viajar. ¿Tiene sus compromisos? Sí, fue mi ley. Pero sí, déjame... Sí, 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 fue mi ley, sí. Y no, y tenían bien armadito el tema para, puedo decir la palabra, para putearnos a todos, no, ningún problema. Tenían toda la gente afuera, esperando que vaya cada uno de nosotros, tirándonos cosas, escupiendo. Pero ahí Andrés, no hay una... No, espera, nunca lo vi en Boca. Te digo, yo he estado en cantidad de elecciones de la época, no, de la época que ganó Mauricio y nunca se vio una cosa de este tipo. Claramente militancia. Pero a veces ahí no hay, a veces ahí no hay, de parte, muchas veces, incluso, creo que se lo ha escuchado usted, la idea de no mezclar la política con el fútbol, que bueno, yo igual no creo en esa idea, creo que el fútbol tiene política y una política... No, me refiero cuando hablas de temas, hablas de agenda, una agenda, por ejemplo, el estadio, no mezclemos la política. Pero ustedes, fue hasta el presidente a votarlos. ¿Cómo? Fue hasta el presidente a votarlos. ¿Y qué tiene que ver? No, no, digo... El presidente es hincha de boca, lo dijo, es socio, hincha de boca, que no puede ir a votar el presidente. Lo discutía en un momento, vio lo que dijo, que en un momento cuando se fue Palermo dejó de ser hincha mi ley. Bueno, porque simplemente le afectó como hincha y uno tiene el derecho en los clubes, no es obligatorio, entonces tenés, podés ir a votar o no podés habitar. Si no te genera ánimo participar en el proceso electoral, no vas a votar. Igual me quedó colgado... Pero usted, salvo la emergencia, salvo la emergencia, pero usted está llamando... Pero usted es... ¿Es alguien que sería capaz de decir no soy más de boca porque este presidente lo está llevando a un lugar que no me gusta? Pero, pero, cada persona es individual, tiene su propia identidad, comportamiento... Pero usted como vos te lo... No, yo ni en pedo, yo voy a ser de boca toda la vida, soy de boca toda la vida. También te reconozco que hay etapas como esta en particular y la que venimos de los últimos años que me da tristeza, que me da tristeza por boca porque yo viví la grandeza de boca. Yo fui gerente general en la época de Mauricio cuando se ganaron todas las copas internacionales, las cuatro libertadores, los dos intercontinentales, todas las locales, 16 títulos en total y realmente esa es la vara que tenemos que tener y es lo que siempre dije. Ahora no me conformo con una copita. Una cortita. Si hoy fuera presidente de Boca, si hubiera ganado, vamos a poner ese plano hipotético, ¿estaría apoyando a las sociedades anónimas deportivas como empuja el actual gobierno? No, nunca fue mi propuesta. Nunca fue mi propuesta, te digo más. Yo viví lograr todo eso en el formato de sociedades, como se dice, de organizaciones civiles sin fines de lucro. O sea, no hace falta. Y lo ganamos totalmente ahí. O sea, no hace falta. Eso es lo que viví y yo nunca lo puse en la propuesta. Que haga falta o no en el futuro o en determinado momento y que haya un debate serio, no podés hoy decir entonces no hace falta, entonces nunca más, entonces no hablas de esto. No, yo estoy dispuesto, no, yo como discusión estoy dispuesto a darla por el bien del fútbol argentino y por supuesto por el bien de Boca. Pero lo que quiero decir es que hoy en Boca el problema pasa por otro lado. Porque la dirigencia es una dirigencia soberbia, caprichosa y que nos está llevando al fondo del tacho, por decir así. Andrés, gracias por venir. Gracias Alejandro, gracias Alejandro, gracias Gabriela. Andrés y Barra pasaron cosas. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? Es un poco obvio. Buscarnos en Spotify y revivir los mejores contenidos del programa. Pasaron cosas. Podcast.